qué tal amigos bueno hoy voy a tocar un poco de lo que he ensayado a ver si les gusta compartan igualmente voy a mandar unos saluditos para mi amigo Chacho Damer estoy esperando mi bandurria instrumentos Alex para todos mis amigos que me siguen compartan amigos para la gente pelotera para la gente que le gusta este guaynito estilo bandurria para bandurria a ver vamos a tocar un poco para la gente que le gusta este guaynito estilo bandurria para la gente que le gusta este guaynito estilo bandurria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.